Pues hombre, lo tenemos definido, otra cosa que luego tengamos más claridad o menos claridad, sobre todo a la hora de atacar ante un equipo que ha tenido una fase defensiva buena y que se juntaba mucho a sus líneas. Pero el equipo sí que tiene una identidad y esa identidad es la que le está dando, que ahora mismo tiene 48 puntos, y esa identidad es la que le está dando que vaya en su camino, lógicamente con las dificultades, pero al final superándolas. ¿Qué? Algo de frescura, hemos estado hoy defensivamente bien, hemos conseguido hacer buenas vigilancias, hemos conseguido que el equipo rival no cree ocasiones y partiendo de edificar eso, queríamos ser ofensivamente también capaces de poder superarles y poder ganar el partido. No lo hemos hecho, era clave el poder marcar un gol para poder abrirles un poco más, pero es un equipo que viene de jugar contra Barcelona, de cerrarle las vías y de empatar y sabíamos que a nosotros también nos iba a costar. Queríamos conseguir, lógicamente, ese primer gol para que luego pudiésemos tener más opciones en el partido y no hemos podido. Los han defendido muy bien, han estado muy juntos, nosotros nos ha faltado frescura, nos ha faltado circular el balón a mayor velocidad, con eso intentar que ellos no llegasen esas ayudas y no lo hemos conseguido hacer. Además de todo ello, los unos contra unos no han sido muy claros y cuando lo hemos conseguido, que ha sido poder llegar para centrar, pues tampoco hemos estado certeros en el centro ni en la posición de remate.